El accidente 12 y 2 y en Cajamarca, un conductor que confesó haber consumido alcohol, atropelló a un ciclista de tan solo 22 años. Lo indignante es que pese a causar una muerte, este irresponsable sujeto afrontará el juicio en libertad. Algunos lo llaman destino, para otros el precio de la imprudencia. Este estudiante de contabilidad iba en su bicicleta por esta calle en Cajamarca. De un momento a otro, este auto a toda velocidad se estrella contra un poste y luego lo arrolla. La víctima, Oscar Llanos Vera, de solo 22 años, murió al instante. Regresaba a su casa luego de trabajar en una pollería. Con su sueldo pagaba sus estudios y ahorraba para ayudar a su papá, que padece una enfermedad grave. El auto que lo arrolló estaba con las llantas arriba. Su chofer, Renato Quiroz Minchán, de 24 años. No he tomado mucho, y es más, no he tomado, he tomado dos copas nada más. No había sido solo dos copas. A ver, soplame el ojo despacito. Fuerte. Esas son las consecuencias del alcohol, mira, tenemos un alcohol. Lamentablemente el conductor ha estado en estado de ebriedad. En la actualidad se encuentra detenido, que ha sido puesto a disposición de la fiscalía. Los restos del estudiante de contabilidad fueron velados en su humilde casa en Cajamarca. En tanto, el sujeto que lo atropelló fue dejado en libertad. Afrontará el juicio con el beneficio de comparecencia, luego de aceptar su falta y comprometerse a pagar una indemnización a la familia de la víctima.